¿Te has preguntado qué tienen en común las personas inteligentes? Estos cuatro hábitos son neta. Número uno, son desordenadas. Por ejemplo, el desorden en el escritorio fomenta ideas nuevas y estimula el pensamiento creativo. Número dos, hablan solas. Hablar con sí mismo ayuda a definir el problema claramente y a resolverlo más rápido. Número tres, dicen groserías. Un buen vocabulario de palabras malas indica el talento del orado. Número cuatro, se acuesta tarde. Está comprobado que dormir muy tarde aumenta el IQ. Estos son hábitos de personas inteligentes. Esto es neta.